Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río en el puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río en el puente Y arriba del puente las cosas pendientes La gente que pasa, que mira y no siente Tomates, lechugas y pan del mercado Te quiero, te odio, me tienes cansado Y arriba del puente las cosas de siempre No quiero mirarte, no quiero quererte Café con azúcar, quiniela y olvido ¿Quién sabe del mundo debajo del río? Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río en el puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río en el puente Arriba del puente la calle el conejo Los niños los gritos te va sin un beso Tu amor y el atasco me agobia la prisa Los días que pasan y la mierda que pisas Arriba del puente las ocho con frío Lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío Cárteles y bolsos, tirones y olvido Cualquiera te vende un billete hasta el río Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Arriba del puente están los de arriba Están los de abajo que es menos que arriba Y luego está el puente que es menos que abajo Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Leyelo, leyelo, leyendo, la hondida Leyelo, leyelo, leyelo Leyelo, leyelo Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente ¡Yéus!